Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te traigo en el pensamiento Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, por tu amor ando operando Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, por tu amor ando operando Soy el tirador que al azar me les tiro en la loma Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, pareces una paloma Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo Soy el tirador que al azar me les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, eres mi único consuelo El tirador que al azar me les tiro en el viento El mariachi Vargas de Tecalitlán, oiga que bonito son el son del tirador La escucharon claro a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Oiga pues es 15 de septiembre en que todo mexicano hoy celebra nuestra independencia mexicana 210 años a la fecha Lo único que este año pues no vamos a poder dar el grito como queremos ¿Verdad? Como estamos acostumbrados año con año Pero bueno, de todas maneras hay que gritar Viva México, donde quiera que nos encontremos Hoy no habrá pues festivales, no habrá grito Como es, como se acostumbra cada año Por pues esto de la pandemia, no tenemos que cuidarnos Tenemos que protegernos Y bueno pues ya vendrán tiempos mejores Donde podamos estar reunidos todos Y pues bueno, gritar El Viva México Son ya las 5 y 4 minutos 5 y 4 la hora exacta Algo muy importante para el hombre Sobre la potencia sexual Secreto de la felicidad y el amor Si usted quiere tener la potencia de una persona joven y fuerte Y cumplir a lo máximo en la intimidad con su pareja No solo una vez, sino todas las veces que sea necesario Entonces le recomendamos tomar las efectivas cápsulas Via Green Mayo Que se las ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Que al tomarlas, le estimula al máximo la potencia sexual Via Green Mayo está elaborado con el extracto de la raíz de la planta Conocida como maca Esta hierba es cultivada en las selvas peruanas Y la cual ha sido usada para aumentar la fuerza Vigor, virilidad Ayudándoles a estimular el deseo sexual Via Green Mayo le ayuda a corregir irregularidades en ambos sexos Recibe dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos más el envío Y se le mandarán cuando usted nos hable a nuestros teléfonos Que sus llamados son completamente gratis Radica usted en la República Mexicana Háblenos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Sus llamados son completamente gratis Y recuerde que puede hacer su compra en línea Si nos visita en nuestra página web Mayolabs.com Y tendrá un descuento del 25% Además escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Y solicite Via Green Mayo 100% Natural Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Iba feliz a tu casa Pensando, pensando Si tú me querías Cuando encontré en mi camino Rosas y claveles Y una margarita Vino a mi mente la idea Saber si me quieres O si no me quieres Arranqué la margarita La fui deshojando La fui deshojando Arranqué la margarita Le fui preguntando Le fui preguntando Me quieres Me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Me quieres Me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Vino a mi mente la idea Saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, le fui preguntando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Me quieres o me desprecias Me quieres, me quieres, me quieres Los tigrasos del norte La canción es la margarita Oiga, la escucharon claro A través del programa internacional Del Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Juan de la Cruz Martínez de Chaloresville, Virginia les saludamos María Tavison de Chicago saludos para ustedes en esta mañana a Aguadrupe Pérez de Caranje, California saludos a Mayra Blanco de Investrum, Texas a Eusebio Ramírez de Chicago, también les saludamos le decimos buenos días y a Matías Palomares de San Diego California, claro que también les saludamos, les decimos buenos días ahora quiero hablarles de algo muy importante para el hombre sobre la potencia sexual secreto de la felicidad y el amor, si usted quiere tener la potencia de una persona joven y fuerte y cumplir a lo máximo en la intimidad con su pareja no solo una vez, sino todas las veces que sea necesario, entonces le recomendamos tomar las efectivas cápsulas via Green Mayo que se las ofrecen los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California que al tomarlas, le estimula al máximo la potencia sexual via Green Mayo está elaborado con el extracto de la raíz de la planta conocida como maca esta hierba es cultivada en las selvas peruanas y la cual ha sido usada para aumentar la fuerza vigor, virilidad, ayudándoles a estimular el deseo sexual via Green Mayo le ayuda a corregir irregularidades en ambos sexos recibe dos frascos con 60 cápsulas cada uno y solo le cuestan 59 dólares 95 centavos más el envío y se le mandarán cuando usted nos hable a nuestros teléfonos que sus llamados son completamente gratis radica usted en la República Mexicana háblenos al 01800265789 01800265789 para nuestros amigos de la Unión Americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 sus llamados son completamente gratis y recuerde que puede hacer su compra en línea si nos visita en nuestra página web mayolabs.com y tendrá un descuento del 25% además escuchará el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste y solicite via Green Mayo 100% Natural lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó por las horas inmensas del recuerdo te quiero dedicar esta canción cantando no hay reproche que nos duela se puede bendecir o maldecir con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde pa' salir ya no quiero tu amor ya no te espero ya no quiero sonreír ya no quiero sonreír quiero vivir si vamos a gozar yo soy primero yo soy primero al son que ellos les toque han de bailar pa' de hoy en adelante yo soy mano solo cartas marcadas solo cartas marcadas has de ver que tu vas a saber que siempre gano no vuelvas que hasta a ti te haré perder laboratorios mayo de los ángeles california se complace en ofrecerles su nuevo producto llamado ya con ya con ya con es un estabilizador natural del azúcar que diabéticos y no diabéticos con beneplácito recibirán esta noticia según reportes de la asociación americana del diabetes existen más de 60 millones de personas que la padecen según cifras registradas ya es alarmante que día a día se agreguen más personas con esta terrible enfermedad como siempre los laboratorios mayo de los ángeles california se esfuerzan por traerle lo mejor en forma natural para esta gravísima enfermedad y estamos hablando de una planta que se cultiva en las tierras peruanas y esta planta se conoce como ya con que ofrizada en temperaturas naturales hacen que aumenten sus propiedades al 100% y así regular la glucosa en la sangre el ya con contiene un azúcar que no es asimilada por el organismo humano más bien pasa sin metabolizarse ya que el intestino grueso se encarga de metabolizarlo y eso hace que el azúcar del ya con ayude a incrementar la microflora que se encuentra en la última parte del intestino grueso además contiene las propiedades medicinales que le van a ayudar a prevenir el cáncer del colon con las cápsulas ya con se logra reducir la concentración de la glucosa en la sangre y de esta manera las personas diabéticas al tomarlo sentirán un alivio ya que la glucosa es reducida en un 90% no deje para mañana háblenos hoy mismo y pide este maravilloso producto que se los ofrece laboratorios mayo háblenos sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar el tratamiento YACOM hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 al hacer su compra por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com tendrá un 25% de descuento y además escuchará el programa de los laboratorios mayo pidan el día de hoy el tratamiento YACOM porque mañana será demasiado tarde voy a cantar un corrido perdónenme los dolientes diré lo que ha sucedido entre dos hombres valientes en las calles de Rivera gran ciudad de aguas calientes Tomás Martín fue valiente Abel Campos ya ni hablar tenían sus cuentas pendientes y las tenían que arreglar se sabía que al encontrarse los dos se iban a matar lo dicho ya era un hecho todo el pueblo lo sabía el día primero de octubre la muerte los perseguía todos los rayos se encontraron como a las nueve del día Abel disparó primero porque ya estaba impaciente Tomás contestó y certero le dio un balazo en la frente ahí quedaron tirados al público de la gente Abel estaba confiado que iba a matar a Tomás traía un amparo guardado para no dejarse agarrar la muerte andaba a su lado y no lo dejó escapar Tomás vivió muy deprisa tenía su sangre bravía No más por gusto y capricho siempre hizo lo que él quería siempre se agarró a balazos con los de la policía Tomás Martín les decía sé que me van a matar El que se meta conmigo no lo va a poder contar Si me habla como los hombres también me lo he de llevar Vuela, vuela palomita tan blanca como la nieve Diles que esto sucedió el año 59 Diles que tarde o temprano se paga lo que se debe Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos el llamado colesterol malo reduce los triglicéridos y la presión arterial controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos al 1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta, a ver si me conocían A las once de la noche, me aprendió la policía A las once de la noche, me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes, al estilo americano Como era hombre de delito, todos con pistola en mano Como era hombre de delito, todos con pistola en mano Me llevan pa' Cananea, atravesando la sierra No me les pude pelar, por no conocer la tierra No me les pude pelar, por no conocer la tierra La carcel de Cananea, está situada en una mesa Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza Despedida no les doy, porque no la traigo aquí Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor, ¿desde cuándo no tomo un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve, la culpa la tiene usted Que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos, o sea 200 oportunidades que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío Vitaminas vitamayo Es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida a Vitamayo el día de hoy Amigos pongan cuidado A lo que voy a cantar Los consejos de mi padre Hoy les voy a platicar Mi padre siempre decía ¡Hijos vivan bien su vida! Disfruten de los placeres Pero no manchen su vida Si llegarán a ser ricos Nunca humillen a los pobres Que el cielo estando tan alto No nos niega sus favores La herencia que yo les dejo No es dinero ni es cobrable Todo lo que yo les dejo Son mis consejos de padre Por los vicios de este mundo Nunca se dejen vencer Acuérdense de sus hijos Y cumplan con su deber Porque un vicioso perdido Pierde hogar y pierde todo Por el vicio maldecido Se olvida honor y decoro Adiós mis hijos queridos Adiós mis hijos queridos Mi vida se va a acabar Los consejos de su padre Nunca vayan a olvidar Las voces de Lupo y Polo Esto fue la canción Los consejos de mi padre La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Es martes 15 de septiembre En que estamos celebrando Un año más de nuestra independencia mexicana Para hacer la suma de 210 años a la fecha Bueno pues como les hemos platicado Hoy pues no habrá verdad El grito tradicional Que cada año pues se celebra En México Hoy va a estar muy restringido Todo también a las escuelas En los lugares donde pues se festeja Nuestra independencia Pero bueno Hay que estar pues contentos Verdad Celebrando un año más De esta independencia De México Y pues está viendo Que solamente creo 70 invitados Tendrá a nuestro presidente De México En su ceremonia del grito Y esto con la sana distancia Bueno hay que protegernos Ni modo Ahí vendrán tiempos mejores Don Rogelio Rojas De Canoga Park, California Les saludamos Eduardo Amesca Es Amesquita De Escondido, California También les decimos buenos días A Bernardo García De San Diego, California Y ya Es José Leibas De Chicago Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Laboratorios Mayo Se enorgullas En presentarles Lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo De productos A través de los años Nos damos cuenta De las necesidades Y problemas Por las que pasa Nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo Les ofrece Lo mejor que existe En el mercado Triflex Triflex contiene Glucosamina Que le ayudará Al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor Comodidad y alivio El sulfato De conditina Atrae líquido Al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes Demuestran Que el metilsulfal Y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y conditina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado Que al pasar De los años Siente que Todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten Hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo reciben Dos frascos Con 60 cápsulas Cada uno Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo Para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex Por internet Visitándonos En nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex El día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo Ando muy borracho Pero nada más Es por tu culpa Mujer Ando borracho Mas lo bueno Es que no caigo Pues me sostiene La fuerza del orgullo Lo que dijiste Este ya lo traigo herido Nunca en la vida Tus ojos lo verán Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Serás muy linda Jamás conmigo Eso no vale Nada en el mundo A mí me hará caer Cuando en las noches Te decía que te quería Era mentira Era mentira No más te fui tanteando Soy golondrina Que el espacio va cruzando Nunca en la vida Nunca en la vida En jaula Me verás Copa tras copa Botella tras botella Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Copa tras copa Copa tras botella Copa tras botella Conforme tomo Conforme tomo Me voy reconfortando Ya me despido De tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos No me verán caer Las voces de Lupita Palomera Y Fernando Fernández La canción es copa Copa tras copa Faltando 23 minutos Para que los cronómetros Saludables marquen Ya las 6 de la mañana A Jesús Galvez De Cicero E Illinois También le saludamos Le decimos menos día Rigoberto Cárdenas De Norwalk Por acá en California Sergio Rivera De Fontana Saludos para usted A Lucia Guillén De Springfield Montana A Sergio Doble saludito Don Sergio Rivera Antonio García De Pasco Washington También le saludamos La Tierra de las Manzanas Y a José Franco De Río Del Acá en California Oiga pues Les saludamos Les decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles Que tenemos esto Para usted No se les olvide Que tenemos El 25% De descuento Después de varios estudios En nuestros laboratorios Hemos logrado traer Para usted Un extracto De tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto Con un historial De beneficios Que cuenta Con la capacidad De disminuir El riesgo De cáncer De próstata Pulmón Estómago Colesterol Ácido úrico Artritis Y además Le ayuda a disminuir El riesgo De padecer un infarto Y a todo esto Hay que añadir Una larga lista De sustancias nutritivas Como la vitamina A La vitamina C La B La P Y la vitamina K Contiene minerales Como fósforo Hierro Calcio Magnesio Cín Cobre Potasio Y sodio El extracto De tomate azul Le ayuda a prevenir Enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro Cataratas Y la enfermedad de Alzheimer Además Le ayuda a controlar El sistema nervioso Ahora Los laboratorios Mayo Se los ofrecen En un frasco Con gotero Para que aplique 20 gotitas Del extracto De tomate azul Ya sea en agua O en jugo Somos los primeros En ofrecerle Este maravilloso producto El extracto De tomate azul Es un producto De los laboratorios Mayo Pídalo Y recuerde que el extracto De tomate azul Viene ayudando a prevenir El cáncer de próstata De pulmón Y de estómago Le ayuda a bajar El colesterol Ácido úrico Artritis Y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas Con la enfermedad De Alzheimer El extracto De tomate azul Se pide Llamándonos A laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Pida el extracto De tomate azul El día de hoy ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos, vean bien y eviten la generación macular que entorpece la vista y hace causa ceguera. Vision Plus es nutrición para su vista. Y se pide hablándonos a Laboratorios Mayo, 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. ¿Se ha fijado que después de los 40 la vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus, tomándolo como lo indican las instrucciones, en poco tiempo le mejoraremos su vista hasta en un 80%. No espere más y solicite Vision Plus y siga disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Si solicita Vision Plus el día de hoy, le mandaremos otro más de Vision Plus por el precio de uno. Háblenos, para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 018-012-65789. Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pide el día de hoy Vision Plus, el cual lo recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. ¡Gracias! 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 Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos. A través de los años, nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente. Ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado. Triflex. Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos, mejorando la función de las articulaciones, dándole mayor comodidad y alivio. El sulfato de condritina atrae líquido al cartílagón, mejorando la movilidad de las articulaciones. Investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano, trabajando juntos con la glucosamina y condritina, reducen el malestar de los dolores, dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones. Ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas, tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos, no soporta los intensos dolores. Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex. Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo. Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Que es sin costo para usted. Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy. Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los Internacionales Laboratorios Mayo. Así es, claro que si pida Triflex el día de hoy. Oiga, pues hoy nos vamos a despedir con nuestro segundo himno nacional mexicano, que es la Marcha de Zacatecas. Hoy, pues todo mexicano, contentos, felices, al celebrar un año más de nuestra independencia mexicana, y así decir, 200 años de estar independiente. Hoy en nuestra República Mexicana, bueno, pues habrá sobre todo el grito, el grito de independencia, pero pues con su sana distancia, con el cubrebocas sobre todo. Y bueno, pues no muchas personas, ¿no? Así es que donde quiera que se encuentre, pues nada más diga Viva México y dé gracias a Dios. Gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron esta mañana, en estas dos horas que Laboratorios Mayo les ofrece. Pablo Carrillo, su amigo, les dice muchísimas gracias, que la pasen bonito, y que tengan un bonito 15 de septiembre. Hasta mañana. Que Dios me les bendiga. Gracias a todos.